se podrá ganar más de mil dólares al mes importando productos desde china a venezuela vamos a comprobarlo a ver qué tal me llamo jesús y en este canal encontrarás todo lo relacionado a ganar dinero por internet con o sin inversión plataformas criptomonedas bitcoin así que todo lo que a mí me permita generar dinero por internet real dinero que valga la pena en este canal lo encontrarás así que te invito a que te suscribas actívese esa campanita y me siga por mis redes sociales porque por allí también estoy subiendo contenido muy bueno ahora sí y sin perder más tiempo el objetivo de este vídeo es mostrarte enseñarte número uno cómo podemos importar productos desde china a venezuela número dos ver si esto realmente vale la pena y número tres cuánto posiblemente estaríamos haciendo mes a mes si importamos productos desde allá acá nosotros sabemos que el negocio de importación de productos al menos fuera de nuestro país es un negocio rentable porque al menos tú conoces una empresa o un par de empresas que se dedican a esto que compran productos fuera y los revenden acá y son bastante rentables pero la pregunta del millón sería nosotros personas normales como tú y como yo para nosotros sería esto rentable pues lo vamos a comprobar primero vamos a estar haciéndolo con china porque todos sabemos que en china se compran productos dentro de lo que cabe de buena calidad y a precios muy económicos y de aquí de bueno de allá aquí es donde vamos a tratar de verificar en este experimento si podemos ser rentables importando productos para este experimento este ejemplo vamos a utilizar la página de alibaba porque si no la conoces es una página donde nosotros podemos comprar al mayor productos en china y los precios al mayor dentro de esta página son relativamente económico lo primero que nosotros debemos hacer o el consejo número uno que yo pudiese darte es tratar de importar un producto o productos que sean fáciles de vender acá en tu país y vamos a colocar el ejemplo de venezuela y también algo que tengas conocimientos en vender porque por ejemplo yo no voy a estar vendiendo herramientas porque no tengo conocimientos en relación a este tipo de productos y estimo que me puede ir mal porque no tengo conocimientos de herramientas así que número uno buscar un producto en el que tengas al menos conocimiento para este ejemplo yo voy a colocar audífonos bluetooth esos audífonos que bueno conectas por bluetooth al teléfono a lo que tú quieras y simplemente escuchas música que ya todo el mundo sabe cuáles son este tipo de productos y es algo en el que yo tengo conocimientos porque porque sé cómo conectarlo sé cómo utilizarlo sé cómo brindar soporte entonces es un producto que número uno sé y número dos es un producto que aquí en venezuela tiene bastante éxito porque se vende bastante imagino que al menos tú conoces un amigo o un familiar que tiene uno de estos audífonos o incluyéndote si tú los tienes entonces aquí podemos ver que este tipo de productos acá en china tienen un costo de estos normalitos que se conectan a la orejita de un dólar punto ochenta a tres obviamente hay muchos modelos los precios van a variar van a ver de cuatro de seis de un dólar y tú debes seleccionar o debes buscar obviamente el que tenga mejor precio y mejor calidad yo para este ejemplo vamos a buscar uno aquí rapidito que tenga un costo de unos deseos bonitos como por ejemplo estos que están aquí me gustan vamos a darle clic un momento a ver aquí podemos ver que este producto de 100 a 500 piezas vale 12 dólares de 500 a 1000 piezas vale 11.5 y si compras más de mil piezas cada uno te sale en 2.5 dólares obviamente para el que pueda o tenga la capacidad de vender más de mil piezas pues este audífono me gusta está ideal pero nosotros no vamos a vender mil piezas eso es mentira porque este vídeo lo quiero el primero que voy a hacer quiero hacerlo en referente a nosotros vendiendo este tipo de productos personas que no son empresas una empresa puede hacerlo pero nosotros no así que vamos a buscar otro por acá vamos a ver uno de estos que aparecen de primero que tengan un costo de unos ven a vamos a ver este aquí podemos ver que este producto de 1 a 100 vale 4.18 dólares y de 100 a 1000 vale 4.09 dólares realmente si vale la pena así que primero ahora vamos a investigar cuánto cuesta este producto aquí en venezuela a ver si vale la pena obviamente importar aquí estamos dentro de marques place que vendría siendo el método de compra o venta más famoso ahorita por lo económico en venezuela que es el ejemplo que estoy colocando para este vídeo y podemos ver que este tipo de productos tiene un costo aproximado de unos 10 dólares y es casi el mismo es casi el mismo producto que estamos viendo en alibaba 10 dólares porque estoy colocando marques place porque es un sitio donde muchas personas van a ir a comprar por ahorrar dinero en vez de mercado libre entonces básicamente nosotros por aquí vamos a tener más chance de vender y sobre todo si tratamos de competir en precios entonces ya sabemos que este producto alrededor vale de 10 dólares ahora viene la parte más importante del vídeo y es que vamos a estar calculando cuánto vamos a invertir cuánto sería el tema del envío y cuánto vamos a vender este producto a ver si vale o no vale la pena así que presta atención vamos a poner un ejemplo que quiero traer 100 audífonos de estos 100 por 4.18 que me cuesta cada uno de estos audífonos serían un total de 4 puntos perdón 418 dólares a esto tenemos que agregarle un aproximado de unos 10 dólares que sería el envío desde china hasta los eeuu porque si debemos enviar este producto a los eeuu primero para que un casillero o una empresa de envíos desde allá no los envíe hacia venezuela porque así es la forma más cómoda y más sencilla de hacerlo por el tema de la logística por el tema de aduanas y todo eso así que calculamos esto o le sumamos 10 dólares del envío y ponte que paguemos unos 10 dólares más en cuanto a la comisión que se lleva la página que es alibaba no entonces eran unos 438 dólares aproximadamente ahora vendría el tema del envío desde los eeuu hacia venezuela para eso tú puedes ir a google y colocar envíos desde alibaba a venezuela y aquí te vas a encontrar muchas empresas que ofrecen este tipo de servicios o te vas simplemente y colocas casilleros en miami para venezuela o para tu país y aquí vas a encontrar múltiples empresas que van a ofrecer este tipo de productos simplemente lo que tienes que hacer es escribirles ya sea llamarlos por instagram por donde se te pegue la gana y preguntarles que si hacen envíos masivos como por ejemplo voy a traer 200 audífonos ustedes hacen ese tipo de envío te van a decir sí y te van a decir cuánto es el aproximado el aproximado de traer este tipo de al menos unos 100 audífonos por vía marítima porque es la opción más económica yo creo que saldría entre unos 80 a unos 100 dólares y estaría más o menos este exagerando así que vamos a calcular lo más alto que serían calculando repito el envío desde ya desde miami hacia mi país más 100 dólares sería un total de 538 dólares que yo hipotéticamente y también aproximadamente estaría invirtiendo para comprar estos 100 audífonos ahora si calculamos 538 que sería el aproximado de mi inversión total y lo dividimos entre 100 audífonos sería 5.38 dólares que me costarían estos audífonos es decir casi la mitad de lo que podemos venderlos aquí en venezuela ahora vamos a colocar el ejemplo de que este tipo de productos los voy a vender en 10 dólares porque creo que sería el precio mínimo ya después de allí o más abajo no creo que vendamos este tipo de productos o yo lo vendería así es decir yo los colocaría en 10 dólares precio raya nuevos de paquete ahora vamos a calcular cuánto pudiésemos estar ganando así que recuerden que este producto lo vamos a vender en 10 dólares serían 10 dólares por 100 audífonos que voy a traer voy a estar ganando mil dólares ok ahora esto le restamos los 538 de la inversión y estaríamos ganando 462 dólares por vender 100 audífonos de eso ahora en conclusión es rentable pues por supuesto que lo es a mí me encantaría poder ganarme así sea 100 dólares así que 462 dólares aproximados que me estuviese ganando por vender estos 100 audífonos para mí es más que rentable ahora para finalizar vendría el tema de la venta porque todo esto suena fácil suena muy cómodo muy sencillo pero ahora como nosotros podemos vender estos 100 audífonos hay múltiples maneras obviamente está inclusive dentro de esta ganancia puedes tomar para invertir en marketing porque todo con marketing se vende lo que quiero decir es que simplemente te creas un instagram te creas un tiktok te creas un facebook ok inclusive hasta repito le inviertes publicidad como parte de este dinero es decir un instagram un facebook y le inviertes publicidad y yo creo que puedes vender este tipo de productos también en marketplace puedes ofrecer de manera gratuita este producto y si lo sabes hacer si sabes vender creo que te va a ir muy bien también en marketplace está la opción de que puedes meterle publicidad puedes pagar publicidad y se posiciona en el producto de primero y vas a tener más chance de ganar lo que trato de decir es que vender no es imposible si se puede hacer si se pueden vender estos 100 productos y yo creo que en líneas generales si es rentable ahora quiero saber tu opinión en la caja de los comentarios aquí abajito comenta si todo esto vale la pena tanto desde el inicio como la compra como el tema de la venta aquí en venezuela o en tu país esto vale la pena házmelo saber en la parte de los comentarios ahora muy importante escucha voy a estar realizando un curso en vivo hablándote absolutamente de todo esto de forma más específica y 100% personalizado es decir sentándome con cada uno de ustedes en vivo y explicándote este proceso específico cómo es comprar con qué voy a pagar cómo voy a hacer el envío necesito dos cosas para que te selecciones número uno que esté suscrito a mi canal con esa campanita activa y número dos que me sigas por tiktok así que atento tanto en youtube en tiktok y en mi instagram también sígueme porque por allí voy a estar anunciando de cuándo y cómo voy a hacer esto y va a ser al principio 100% gratis pero necesito que estés bueno me sigas y estés suscrito así que mucho nada creo que podemos dejar este vídeo el día de hoy hasta acá recuerda que si te gusta mi contenido me puedes seguir puedes regalarme tu like puedes comentar y seguirme por mis redes sociales así que nos vemos en una próxima oportunidad unidad